Jame el Dios de Dios, hermanos A ver, un fuerte aplauso a este mes de diciembre A ver, a ver, fuertes aplausos Las tristezas, pues hay que destacarlo, mis hermanos Hay que esperar en Dios que en este, verdad, este mes El año viniero, que traiga muchas bendiciones Porque estamos en esta oportunidad de fiesta con la familia Estamos en acción, y de gracia A ver, a ver, a ver, los que lo pueden hacer Demos un fuerte aplauso a Dios, todo poderoso en esta oportunidad Porque por Él, aquí estamos de pie Gracias, tío El hombre del cielo, no lo olvidamos nada Yo no puedo hablar, con mi esposa amada Aquí en este sol, yo estoy adelante Pues no puedo abrir, no sé a lo tu nate Mi esposa amarilla, reina del cielo Mi madre va a ser del divino verbo Tú eres José, tu esposa es María Entre el peregrino, no lo puedo diría Dios, Padre señores, de vuestra caridad Y que hoy se vuelva en el cielo De mi ciudad Dichosa la casa Que alberga este día A la rique pura La hermosa María Ella es dos peregrinos, peregrinos Reciban el perrito Y aunque pobre la morada, la morada Os la doy del corazón Cantemos con alegría, alegría Todos hay que considerar Que Jesús, José y María Y María Nos vinieron hoy a honrar Y esta es La fiesta Acción de gracia Nos venimos con la familia Y a pesar de todo De la situación que estamos pasando Tenemos fe Y esperanza en Dios Que Él Es el que nos va a ayudar Y por eso nuestra fe Está puesta en el Señor Y que Dios siga bendiciendo las vías Que ve a mis hermanos De 2021 Y atravesen Sol se ve En el camino que lleva a Dios Para el ser de la vida Que el año me cubrió Los pascorsíos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde ciudad Su trapo bomba Su trapo bomba Han nacido en un portal de feliz Señor Dios Yo quisiera poner a tus pies Al tu presente que te agrade Señor Más que ya sabes que soy pobre también Y no posee más que un viejo tambor Rafa bombón Rafa bombón En un honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Lo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor el que te pueda ofrecer Su ronco junto es un canto de amor Su ropo bombón Su ropo bombón Cuando Dios te vio tocando a ti Él Me sonrió Y no sale el corazón Yo para ir a la vida Y no sale el corazón En los sueños hay que amar Y el mundo se llena de ilusiones Yo para el mundo purest No sale el corazón Yo Y bendición 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 Y bendición